Bueno, pues vamos a empezar la clase vamos a seguir con lo que estábamos haciendo o viendo en la clase pasada aquí si no mal recuerdo aquí nos quedamos voy a repasar un poco lo que estábamos viendo y estábamos viendo los problemas de la comercialización del cine sonoro es decir, el cine que tenía precisamente ya las cualidades del sonido vimos también que este sistema perduró durante unos años hasta que se vieron que resultaba muy costoso fue el momento en que los productores decidieron adaptar el doblaje como opción más económica viendo que poner subtítulos todo eso llevaba todo un problema muy engorroso bueno, pues vamos a comenzar la clase buenos días a todos y nos quedamos en esta parte que veíamos que ya cuando empezó el cine sonoro todos los problemas que tenía primero como se grababa se grababa por separado y cuando se intentó grabar directamente a la película pues con la en la edición en el montaje empezaron a haber problemas esta especialización ya del cine sonoro del trabajo y la industria creó primero nuevos puestos de trabajo a lo que nos quedamos en la clase pasada que les estaba explicando que empezaron a haberse los sonidistas aunque ya había ya tenían el del vestuario los de este los de iluminación los de maquillaje los de sonografía todavía a este equipo de trabajo se le une otro más que es lo del sonidista que es que se va a a encargar de la captura del sonido más aparte a los auxiliares que los microfonistas entonces aquí se ve más una especialización más que hoy en día gracias a esto podemos hacer unas este producciones mucho más profesionales y que nos queden mucho mejor también hubo cambios en la actuación o sea traer el sonido al cine tuvo que traer también cambios así como en lo técnico también en lo artístico entonces los actores tuvieron que adaptarse a este nuevo nueva forma uno de los cambios más drásticos con la llegada de este cine sonoro fue con respecto a la actuación los actores del cine mudo tenían que ser algo nuevo para ellos lo que fue hablar de hecho muchos de ellos desaparecieron de la industria del cine debido a que su voz no correspondía con la que el público esperaba de ellos actores como Harold Lloyd John Gilbert y la actriz Paula Negri vieron como popularidad se les acababa con la llegada del cine sonoro y esto no no es también nada nuevo o que no hemos visto o hayamos experimentado en la actualidad hace algunos años hubo un comercial en el cual el modelo o el personaje que salía promocionando el producto que era Bacardi el actor o modelo en ese entonces era Saúl Isazo y Saúl Isazo tiene una presencia tiene esa presencia ese carácter de hombre fuerte de macho pero su voz es muy chillona entonces hizo el doblaje de la voz Claudio Brooke entonces Claudio Brooke es un actor de teatro y tiene el voz y entonces cuando decía Bacardi compañía porque usted manda se ve ese voz a ron porque usted manda y más aparte la complexión pero cuando Saúl Isazo se vuelve o pasa a la televisión de repente el público pues decía ¿dónde está ese voz a ron? ¿dónde está ese complemento esa figura viril y ese voz a ron? el el público mexicano se adaptó entonces se dio cuenta de que fue un doblaje pero acá en los inicios del cine estas grandes luminarias que tenían una presencia escénica pero que su voz o era muy chillona o muy pastosa o de plano decías es que esa voz no tiene que ver con la personalidad que emana entonces ese fue el gran problema que por primera vez tenían que hablar y no solamente era hablar era saber hablar era tomar clases de dicción de locución y aquí y aquí vieron la oportunidad varias estrellas de radio que no solamente gozaban con una voz privilegiada sino que también con un aspecto físico entonces este esto fue lo que hizo estos grandes cambios del cine este el cine con audio al cine silente bueno en consecuencia los actores y las actrices tuvieron que aprender a vocalizar correctamente interpretar teniendo en cuenta las localizaciones de los micros como curiosidad hubo un actor que en principio fue reticente a grabar su voz y este nada menos que fue charles chaplin charles chaplin decía no es que yo como voy a grabar mi voz decía este no le gustaba precisamente como se le escuchaba la voz bueno de hecho a muchos de nosotros no nos gusta como este como se escucha nuestra voz ¿no? y eso ya bueno cuando hoy este radio os explico cuando nosotros escuchamos nuestra voz en un aparato realmente decimos es que ese no soy yo porque realmente escuchamos la voz como este es porque cuando nosotros hablamos aunque nosotros producimos este la voz está nuestro aparato fonador lo que es el tórax la garganta y este parte de la cara entonces cuando nosotros hablamos hay una resonancia y esta resonancia llega a nuestros tímpanos entonces hay una conjunción lo que sale de nuestra boca lo que está dentro de nuestro cuerpo y esto el tímpano lo mezcla y entonces nosotros visualizamos nuestra voz como un poco más grave y el resultado cuando la escuchamos grabada en en un dispositivo de repente de repente desconocemos es que ese no soy yo se escucha mi voz más chillona se escucha la voz más pastosa se escucha la voz más opaca etcétera entonces muchas veces nosotros no reconocemos la voz porque precisamente nuestro cuerpo la asimila de forma diferente esto pasó con charles chaplin cuando dice no este pero el cine sonoro estaba avanzando charles chaplin no podía quedarse como este en el cine silente y como un mimo así es que tuvo que adaptarse a esta nueva esta nueva forma de ser cine y de hecho sus dos películas luces de la ciudad de 1931 y tiempos modernos de 1936 tenían sonido es decir música efectos pero no cuentan con diálogos no sería hasta que la película el gran dictador de 1941 cuando se oye por primera vez la voz del gran actor entonces también muchas veces por la tecnología este pues no se se hacían las músicas las películas con sonido pero no con voz porque ya tenían eran películas que ya estaban por encargo y tenían que salir y entonces también tener el equipo de conseguir el equipo de sonido y el personal que supiera entonces iba a retrasar las producciones todo lo que empezaron a hacer fue adaptaciones y empezar a integrar este nada más música y efectos especiales como lo vimos en las este láminas anteriores cuando vimos el tipo cuando este se ponían discos y se grababa la película ya todo editado para que tuviera la película este sonido pero no la voz entonces posteriormente se han hecho varias películas sobre las vivencias de los actores y los problemas económicos y técnicos vividos en los estudios estadounidenses durante los inicios del Sino Sonoro de ellas destacamos Cantando Bajo la Lluvia de 1952 y de Stanley Donen y The Artist en el 2011 de Michael Hanabisus entonces yo les recomiendo que vean esta The Artist que es más reciente bueno pero que retoma este la historia del cine sonoro y bueno ahí hace una mezcla de una historia y muestra ciertas este problemáticas que tuvo el cine sonoro entonces si recomiendo que vean esta película para que se vayan dando idea de lo que estamos hablando o se está viendo en esta parte en esta unidad también vemos cambios estéticos estos cambios tienen que ver con la adaptación de los equipos de rodaje y de la forma de rodar con sonido las primeras películas sonoras la toma de sonido en directo en los rodajes era bastante mala no contaba con demasiada sensibilidad y los micrófonos recogían también todo el sonido ambiente es decir no había esta especialización hoy nosotros hasta nuestros dispositivos todavía tienen una aplicación no tienen hay un comando en que nos dice reducir sonido ambiente esto hasta incluso nuestras computadoras aquí yo le puse incluso también zoom tiene alta fidelidad o reducir sonido ambiente y esto quiere decir que solamente los sonidos más fuertes son los que van a ser percatados por el micrófono bueno ya cuando vayan obtengan la materia de radio van a ver los diferentes tipos de micrófonos y como están constituidos y van a entender mejor como es viaja el sonido como el sonido se captura en los hilos y como hay todo un proceso de captación de sonido pero en ese entonces aún no había toda esta tecnología entonces era de silencio se graba y todo el mundo callado aparte de estos cambios estéticos era también la utilización de más personal personal que se encargaba de estar alrededor de la producción cinematográfica estando atentos no a la escena sino que estaba sucediendo atrás para poder decirle a la gente o hacerle señas de que este se calle porque los micrófonos están captando totalmente el sonido muchas veces también podemos ver películas de del cine del cine sonoro que incluso tienen un pequeño zumbido ese zumbido tiene que ver con las las máquinas las este plantas de luz que se utilizaban para iluminar las escenas también no había una técnica todavía muy como ahora conocemos con los rebotes de luz etcétera las las escenas y las imágenes se vieran de una forma pues también mucho más estética no solamente fue los micrófonos entonces también este por ello los primeros rodajes eran muy estáticos para minimizar los movimientos de cámara de los técnicos o de los actores con el pase de los años los estudios fueron mejorando en la insonorización de los equipos y la sensibilidad de los micros entonces aparte del cine digo aparte de los sonidos ambiente que se pudieran filtrar también estaba el de los movimientos de cámara los pasos y los movimientos escalacables estar este moviendo entonces por eso esta parte del cine sonoro las cenas eran como dice aquí eran muy estáticas no había gran este aunque se tenían ingenio se tenía la propuesta de encuadres y este y acomodo de la cámara pues no se llevaban a cabo porque precisamente hacer un movimiento de cámara una angulación iba a ser que hubiera ruido primero porque el camarógrafo le iba a dar indicaciones el camarógrafo si ustedes se fijan y ven y ven la película que les recomiendo que viera de 2011 que habla precisamente de los problemas del cine este sonoro ahí lo van a ver como el camarógrafo primero es una cámara demasiada grande y pesada la cual tiene que tener dos auxiliares porque el camarógrafo está este centrado en estar enfocando y cuidando la toma está otro auxiliar que lo va moviendo y está el jala cables para que no este se enrede con su propio cable también estas plantas de luz no solamente alimentaban este las luces sino también alimentaban a los equipos de filmación es por eso que encontramos un zumbido cuando vemos las primeras películas sonoras y como aquí bien lo dice estaban limitados técnicamente a una propuesta de tomas para evitar la contaminación de ruido con los micrófonos entonces esos son todos los grandes problemas entonces aunque aquí vemos algunas cámaras de cine es que había dos tipos de cámaras estas que son un poco más portátiles y había otras mucho más grandes estas que eran portátiles que se utilizaban para un tipo de escenas aún así necesitaban a dos auxiliares ¿por qué? porque aquí como les decía el camarógrafo estaba enfocado en la toma los valores como es cine es una película tiene que ver el triángulo de exposición entonces tiene que cuidar todo eso y no tiene que estar viendo y los aunque aquí se ven unos tripies ligeros bueno esto es precisamente para las tomas estáticas pero cuando se necesitaba un ato en movimiento utilizaban ya los que empezaban a ver los famosos dollies y eran muy ruidosos entonces por eso preferían mejor este tipo de equipos y tomas más estáticas y eso volvía un lenguaje un poco más aburrido por eso hoy a los jóvenes no les gusta ver el tipo de cine del cine este viejito luego cuando les pongo a ver películas de repente me dicen ay profe es que también aburridas pero es que tienen que verla no solamente del contenido ya como nosotros como comunicólogos tenemos que ver y pensar con todo lo que estudiamos cómo se realizó y nosotros le encontramos primero otra estética y después apreciamos realmente las tomas cuando nosotros aprendemos y reconocemos las tomas vean que este tipo de películas yo les recomiendo sobre todo cuando empezamos a estudiar comunicación ya veamos mucho cine de este ¿por qué? porque las tomas son lentas los encuadres no son tan rápidos como el cine de actual y entonces este tipo de películas a nosotros nos enseñan estos primeros pasos para un lenguaje visual ya cuando nosotros vemos muchas películas y empezamos ya nuestra empezamos a educar a nuestra mente entonces ya saltamos para el cine actual entonces que es más rápido ¿no? tomas porque ¿qué pasa cuando uno les deja trabajos este sus audiovisuales son mucho más aburridas y mucho más lentas que las películas del cine sonoro o las películas de la época de oro de México entonces luego les digo a ver tanto se quejan luego les digo si mis alumnos oye tanto se están quejando de que yo les dejo ver películas aburridas y esas películas aburridas tienen mucho más ritmo y tienen un lenguaje visual mucho más rico que el producto que me acabas de entregar y que tienes más tecnología y que tienes más este pues más recursos y pasa de que me entregan trabajos súper aburridos y de una sola toma y que no me proponen nada pues porque no tienen ese lenguaje visual por eso yo les recomiendo que vean pero lo vean este tipo de cine desde otra perspectiva no vayan con la idea de que se van a entretener vayan con la idea de esa apreciación técnica en todo lo que tiene que ver encuadres angulaciones iluminación y van a ver que van a ver el cine de diferente manera entonces prosigo en los años 30 el negocio se divide en la MGM la Paramount la Warner la RS KO la Fox y la United Artists la Columbia Pictures y la Universal todas ellas con una clara tendencia comercial y de rentabilidad de sus productos por esta razón empiezan a surgir géneros cinematográficos con un objetivo claramente comercial una película de género tiene elementos como temáticas estilos visuales y simbolismo ojo por eso le digo que vean este tipo de este de cine luego cuando ves trabajo le digo bueno cuál es la temática qué género qué simbolismo me estás utilizando entonces aquí vemos que se repiten y hacen que el público tenga ya un concepto de lo que va a haber antes de entrar a la sala a la sala de cine entonces ya es educar en esta etapa estaban educando al espectador en la Warner destacaron los films de cine negro es decir de Neuer negro no tanto porque hubiera actores de raza negra no sino este porque trataban temas muy crudos en la Universal Pictures destacaban las películas de terror en la Paramount con comedias sofisticadas Columbia Pictures hizo comedias en la política de géneros el director es una pieza más del engranaje de una gran productora incluso hay compañías que tienen un megaproductor de toda la producción y en cada película hay un productor ejecutivo y un director y es como un engranaje que se encarga de contar la historia visualmente pero también cuando les dejo trabajos cuando les toca dar la materia de producción les digo es que si vamos con este modelo va a haber un productor general que se va a encargar de ver el dinero de ver los recursos de ver todo y ese productor general le va a ayudar al productor realizador es decir el productor general se encarga de armar y de conseguir y de ver la historia y de ayudarle al productor realizador de cómo llevarla ya nomás después le deja al productor realizador y como su nombre lo dice realizar el proyecto y ese productor realizador va a necesitar ayuda que va a hacer con su director y el director le va a ayudar a las escenas le va a ayudar a la dirección de arte le va a ayudar a pequeños y ya se hace un trabajo mucho más complejo y mucho más puntual cosa que luego muchas veces como estudiantes no lo vemos o lo sabemos porque no lo queremos hacer y de repente quieren hacer o queremos hacerlo todos o no queremos hacerlo todo y es imposible y ahí viene el fracaso y como resultado un audiovisual horrible bueno entonces vemos que con la llegada del cine sonoro se produce también la entrada de lo que se conoce como el cine clásico o también conocido como el cine clásico de Hollywood etapa que durará hasta los años 60 entonces Hollywood tuvo su tapa de oro así como también lo tuvo el cine mexicano que posteriormente lo vamos a ver vamos a ver el cine sonoro en México antes de 1932 ya se habían filmado otras películas con sonido indirecto en el país sin embargo Santa fue la primera cinta mexicana que incorporó esta técnica de sonido directo creada por los hermanos José Lito y Roberto Rodríguez mexicanos que bautizaron a su invento con el nombre de Rodríguez Sound Recorder System con el que revolucionaron el sistema para obtener la sincronía perfecta entre imagen y sonido del cine Santa está basada en la novela del mismo nombre del escritor mexicano Federico Gamboa que fue publicada en 1903 y narra la historia de una bella mujer que causó una traición amorosa y se ve forzada a prostituirse en un burdel la película fue filmada en Chimalistak y muchos consideraron como una cinta atrevida ya que la protagonista y la historia rompían las reglas impuestas por la sociedad de ese momento recuerdan todo lo que estuvimos viendo de las revistas de este por ejemplo de la literatura con Periquillo Sarniento que veíamos que había todo un tipo de concepción de valores y que la mujer estaba nada más encasada en esto que una mujer no podía hacer ciertas cuestiones y mucho menos este que fueran este vistas entonces al estar Santa al retratar una novela que trata un tema real que en en su momento era real y era crudo pues entonces causa gran revuelo entonces aquí vemos este el afiche de la película Santa entonces este también vean esta película le digo que este cuando tengan tiempo dedíquenle un poquito digo a los que tienen cable y métanse a este canal de película y seguido están pasando estas estas este películas en verdad este véanlas disfrútenlas digo véanla con un ojo clínico ya no vayan con la idea de verlas como entretenimiento y les va a ayudar mucho para su carrera profesional vamos a ver que el sonido en las películas fue bien recibido por el público al menos en Hollywood y para el año de 1931 ya se exportaban las películas de Estados Unidos a México en cuanto a las películas sonoras llegaron al país un grupo de intelectuales no estaba de acuerdo con ese formato pues creían que sería el fin del idioma y pensaban que los espectadores tendrían que aprender inglés o que se olvidarían del español mitos urbanos ¿no? esto ahorita que me acuerdo de este mito urbano también cuando se empezaron a empezaron a proliferar los refrigeradores yo me acuerdo que era muy pequeño y no muchas personas tenían refrigerador me acuerdo que fui a la fui a visitar a hacer la tarea en la casa de un amigo y ese día que hicimos la tarea llegó su refrigerador entonces cuando llegan y lo instalan el abuelito estaba muy enojado y decía no decía ese refrigerador me lo sacan y lo ponen en el patio no lo quiero dentro de la casa y todos le decían no pero ¿cómo es posible abuelito? si el refrigerador es para que mantenga los alimentos pues los preserve etcétera etcétera y el abuelito no no quiero arriesgarme a morirme de pulmonía porque si ese refrigerador está dentro de la casa va a enfriar a toda la casa y todos nos vamos a morir de pulmonía entonces muchas veces el desconocimiento lleva a unas percepciones equivocadas este caso lo podemos aquí lo que vemos en el cine al ver que llegaban películas extranjeras pues el gran problema era no si las si les ponen subtítulos entonces la gente primero había el problema de la de que había un alto índice de analfabetismo y segunda si se hacían las traducciones o este o se tenía que aprender el idioma ya sea inglés francés o del país donde vinieran entonces se veía esta falsa percepción de que se iba a olvidar el español cosa que ha pasado los años y no ha sucedido entonces nada más son meras este falsas percepciones entonces para solucionar este asunto el entonces presidente Emilio Porter Gil prohibió las proyecciones que tuvieran un idioma distinto al español por lo que en las películas solo se escuchaban sonidos incidentales seguidos por el letero con el diálogo en español que el actor había o hablaba en dicha escena entonces se volvió un tipo de cine muy complicado ¿por qué? porque tenía que estar pasando la película se tenía que contratar a personas que este que tuvieran letreros y que pasaran con un letrero que pasaran con su letrerito ¿no? que pasaran con su letrerito diciendo que era lo que estaba diciendo el actor aunque ya era cine sonoro le quitaban o le bajaban el volumen y solamente se ponían los sonidos incidentales entonces fue una aunque ya fue una época muy complicada para el cine precisamente sonoro y a causa de esto los productores mexicanos se percataron de que había una necesidad de hacer cine en español un grupo encabezado por Juan de la Cruz Alarcón un afamado productor de la época volaron a Hollywood en busca de los hermanos Rodríguez Ruedas mexicanos que inventaron el Rodríguez Sound System un aparato para sincronizar la imagen con el sonido y siempre pasa esto ¿no? y lo hemos visto no solamente en las artes sino las matemáticas en otras disciplinas que desgraciadamente como dicen nadie es profeta en su tierra generalmente no hay vean que no es de estos días la fuga de cerebros la fuga de talento se ha dado por décadas atrás entonces este lo conocemos a mexicanos que inventaron y que están trabajando en tal marca en Europa en Italia en Francia en Alemania y luego México o el el gobierno tiene que mandar a personas a que estas personas mexicanas les enseñen pero porque aquí no hay precisamente esa cultura del apoyo a la tecnología entonces pues fueron a Hollywood porque Hollywood los cobijó y lo que descubrieron pues como hemos visto han dado gran este fueron un gran revuelto a una gran dicen este giro al cine no solamente hollywoodense sino también a nivel internacional entonces vamos a ver que con la llegada del sonoro también cambió el montaje de las películas y se formaron multitud de profesionales al amparo del mismo es decir empezaba aún todavía no las escuelas pero sí centro de capacitación porque al desarrollarse la industria cinematográfica pues necesitaban gente gente que no podía no solamente trabajar en el cine tenía que saber y ya gente experimentada que se forjó con la experiencia pues empezó a dar cursos y empezó a generar este tipo de técnicos profesionales para hacer películas de la misma manera que cambiaron los guiones al añadírseles música los sonidos el montaje se hizo mucho más complejo antes había un trozo de película la imagen ahora eran necesarios dos trozos de película la de imagen y la del diálogo se añadieron enseguida más bandas las correspondientes a las músicas a los efectos sonoros todo se hizo posible gracias a la moviola la máquina de montaje que aún existía antes la moviola muda sin ella hubiera sido imposible montar las películas musicales que tanto influyeron en los primeros momentos del cine creo que la moviola por aquí la vimos por aquí la teníamos esta acá era esta parte entonces vemos como este cine sonoro empezó a acrecentar y también a tener muchas necesidades como lo veíamos con los profesionales y empezó empezaron a trabajar muchas personas en la industria del cine esto nos va a dar pauta para llegar a la época del cine de oro este mexicano entonces vamos a ver como la época del cine de oro mexicano a lo largo de la década de los años 40 el cine mexicano vivió un esplendor ganaba gran relevancia en el ámbito internacional tal como sucedió en 1946 en el marco de la primera edición del festival de canes donde participó y obtuvo la palma de oro con la película maría candelaria de 1946 bajo la dirección de emilio fernández como el indio fernández y con la fotografía a cargo de gabriel figueroa además de ese mismo año fue fundada la academia mexicana de artes y ciencias cinematográficas la AMAC que a su vez creó el premio Ariel con el propósito de reconocer los méritos de la cinematografía mexicana la primera ceremonia de la premiación se llevó a cabo el 15 de mayo de 1947 entonces aquí vamos a darnos cuenta de estos dos grandes personajes en especial ustedes van a o estarán viendo ya en en su clase de fotografía las fotografías de gabriel figueroa aunque gabriel figueroa trabajó en el cine también este tuvo mucha injerencia en fotografía periodística y fotografía también artística y sobre todo con el el director de cine Emilio el Indio Fernández este otro personaje que también este causó mucho revuelo aquí tenemos estas escenas de la película bueno esta escena de la película de María Candelaria entonces si digamos a ver es magnífica la fotografía que hace este figueroa ¿por qué? porque a pesar de que no había muchos recursos y tenía que tener mucho ojo clínico y precisamente vemos una profundidad de campo no se ve una plasta realmente si podemos ver esta profundidad de campo entre las nubes los elementos y totalmente las caras enfocadas la luz la luz como los baña y como precisamente aprovechó este el tiempo si nosotros nos fijamos como le está dando la luz a los este a los rostros no son las doce son como entre las tres y cuatro de la tarde y si nosotros nos fijamos utilizó mucho la iluminación que se llama Reimbrad la iluminación Reimbrad nos genera acá un triangulito de sombra y podemos ver como hay una este una captura de la imagen con un tecnicismo sumamente impresionante dado los límites de la tecnología que se tenía en ese entonces entonces vamos a ver que por fuera de las tensiones bélicas de la segunda guerra mundial limitaban a la producción fílmica de las industrias norteamericanas y europeas de manera que los pocos estrenos de filmes foráneos constataron con el florecimiento de nuevos títulos mexicanos en este contexto el cine nacional alcanzó horizontes nunca antes concedidos durante los mandatos del general Manuel Ávila Camacho que fue en 1940 a 1946 y de Miguel Alemán Valdés de 1946 a 1952 el séptimo arte adquirió peculiar relevancia dado que el ingreso de las producciones nacionales al mercado internacional impactaron notoriamente a la economía mexicana al grado de convertirse en una de las en una de las principales